Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús nos invita a encontrarnos en esta Eucaristía para recibirlo en nuestra vida. Por eso ahora, preparando nuestro corazón y con humildad, nos acercamos a la mesa del Señor y le pedimos perdón de todas nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Llega el día, abrazador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar los pueblos. El Señor viene a gobernar los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es rey. El Señor viene a gobernar los pueblos. Resuena el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar los pueblos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como elgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos durante día y noche hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión, los impusimos esta regla. El que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas botivas Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo y también el tiempo se acerca No los sigan Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen Es necesario que esto ocurra, pero no llegará tan pronto el fin Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados Los llevarán entre reyes y gobernadores a causa de mi nombre Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Por sus parientes y amigos A muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Gracias a la constancia salvarán sus vidas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sin duda que el Evangelio de hoy y esta palabra de Lucas Nos puede dejar con cierta preocupación Primero porque a veces nosotros pensamos que seguir a Jesucristo Que encontrarlo y que tratar de vivir su misma vida Tiene que tener la recompensa de una vida exonerada De todo tipo de dificultades Una vida por encima del dolor y de los límites Como si fuera una especie de anestesia Que hace que nada nos pueda doler ni afectar Y no hay nada más lejos de la realidad Que justamente este concepto Seguir a Jesús implica dificultad Seguir a Jesús implica esfuerzo Seguir a Jesús implica lucha Lucha hacia afuera y hacia adentro mismo Es decir, es un combate permanente Mantener la fe y acrecentar la fe Y sobre todo en nuestros tiempos En estos momentos en donde estamos Sumamente cuestionados Y puestos a prueba Por cosas que van sucediendo en nuestro entorno Jesús lo dice claramente en el Evangelio Es esto de que Todas las dificultades Y todas las contrariedades que pasen No tienen que llevar a que Nos alarmemos O que digamos Nada de esto entonces funciona O estoy equivocando O erré el camino Es justamente lo contrario Cuando vamos sintiendo las pruebas Que tenemos en el camino Que a veces son muy difíciles Cuando vamos cargando cosas Que a veces son muy pesadas Es cuando más tenemos que convencernos Que estamos en el mejor camino No porque está bien que nos pase Lo que nos pasa Sino porque es parte del camino Para poder llegar a esa verdadera vida Y a ese encuentro con Dios Que es lo que le da sentido Y es lo que hace que nuestra vida Realmente se planifique Por eso No tener miedo en esto Sino preocuparnos cuando no nos pasa nada Cuando está todo bien Cuando está esa aparente calma Uno ahí tiene que entrar a desconfiar Miremos a Jesús Miremos su camino Miremos su vida Miremos cómo termina Y cómo sigue Una vez que lo crucifica Pero la pasión no es Algo poético La pasión de Jesús fue dolor Fue entrega Fue muerte Fue sufrimiento Fue sufrimiento corporal Y sufrimiento también Afectivo incluso Siendo abandonado Por sus seres queridos Por aquellos más cercanos Salvo María Y alguna de las mujeres Entonces Miremos a Jesús Y miremos que nuestra vida No tiene que ser una vida lineal Sino que es una vida Siguiendo a Jesucristo Una vida llena de pruebas Pero si lo tenemos a Él Si nos dejamos guiar por Él Y si le hacemos caso En el camino que nos propone Claro que el camino No será fácil Pero es el camino Que nos lleva A ese encuentro Y a esa plenitud Con Dios Que nos espera Para compartir Toda nuestra existencia Y para que nosotros Pongamos toda nuestra vida En sus manos Que así sea Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Es joven El que espera El que sabe caminar El que lucha por el reino Sin volver la vista atrás El que da su mano a otro El que sabe transformar El que es pan para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo Y compartir Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa Iglesia Amén Concédenos Señor Lo que esta ofrenda Que esta ofrenda Sea agradable a tus ojos Nos otorgue la gracia De servirte con amor Y nos obtenga Los gozos eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces podremos Contemplar tu rostro Y alabar para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Unánimes El himno De tu gloria Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Así padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El Cardenal Daniel Su auxiliar Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesús Que brota de este altar Este en el corazón De cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz He aquí Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente En mi corazón Como si ya te hubiese recibido Yo te abrazo Y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Volver a mí Yo soy tu Dios No tengas ya Ningún temor Yo te hablaré De amor y paz Y te atraeré Con suavidad Mucho esperamos tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Mucho he esperado Tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Convierte a mí Tu corazón Y hallarás La salvación Yo borraré Tu inquietud Y a mí tu voz La de alabar Todas tus llanas Curaré Y rocío yo seré Que apague tu maldad Todas tus llanas Y rocío yo seré Que apague tu maldad Mi dicha es estar cerca de Dios Y poner mi refugio en el Señor Oremos Después de haber recibido Los dones pascuales Te pedimos humildemente Señor Que la Eucaristía Que tu Hijo Nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad En todos nosotros El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Acompañamos espiritualmente también A tantos hermanos Que peregrinan a Florida En este día En el cual La Virgen Nuestra Señora de los 33 Patrona de nuestra patria Nos convoca Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Estrella del alba Del paterno día El sol de la patria Miraste nacer Nuestra voz te aclama Capitana y guía Como fuiste un día De los 33 Fuiste toda nuestra Virgen campesina Flor de nuestra tierra Como el macachín Se doraba el trigo Bajo tu ornacina Bajo tu ornacina E iban los corderos Balando hacia ti Estrella del alba El paterno día El sol de la patria Miraste nacer Nuestra voz te ac No estaba de la patria No estaba de la patria